No lo voy a poder salvar a Reynoth. Ah, si muere Reynoth voy a empezar un... ...un feudo desde cero porque... ...no, no tiene sentido. Y si, va a morir este también. Tremendo, golpe mortal. Guau. Guau. Una otra vida perdida... ...en la pursuit de gloria... ...y de oro. ...y de oro. Increíble, macho. Increíble. ...se muere ese ya, por la hemorragia. ...se muere ese ya, por la hemorragia. Ah, es que no tiene sentido, o sea, voy a... ...ah, voy a empezar un feudo nuevo porque bueno... ...esto es una mierda... ...esto es un arque...